El dulce de los amores Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios está muy bien Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar ¿Por qué mi vida está escondida en Dios? ¿Por qué mi vida está escondida en Dios? ¿Por qué mi vida está escondida en Él? ¿Por qué mi vida está escondida en Él? Gracias Señor Por la vida, por la salud que Tú me has dado Y cómo no adorarte Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él En Él mi vida en Él En Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios está muy bien Escondida está muy bien Escondida está muy bien Escondida está mi vida en Él Escondida está mi vida en Él Está muy bien Está muy bien Está muy bien El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar El diablo no la puede encontrar ¿Por qué mi vida está escondida en Dios? ¿Por qué mi vida está escondida en Él? ¿Por qué mi vida está escondida en Él? ¡Qué gozo tan incomparable! ¡Aleluya Jesús! Música Música